La vida no se mide por las veces que respiramos, sino por las veces que a veces nos quedamos sin aliento. ¿Cuántas veces estuvisteis pendientes de una llamada de teléfono para saber si vuestros familiares, nuestros familiares, habían llegado a casa? ¿Cuántas veces estuvisteis sin aliento esperando a conocer cuál era el destino final de hermanos e hermanas, familiares, hijos e hijas, etc.? ¿Cuántas veces os quedasteis sin respiración cuando escuchasteis que había habido un accidente? ¿Cómo no recordar hoy a las 16 personas que fueron a dar aliento a los presos políticos y que perdieron la vida en el intento? Por eso hoy quiero concluir con una de las mayores satisfacciones que hemos tenido en los últimos tiempos. La dispersión ha terminado porque era ilegal y lo único que se ha hecho es aplicar la legalidad penitenciaria. Yo quiero agradecer enormemente a todos los que habéis contribuido a hacer eso. A algunos en particular, a algunos que veo cerca de mí y que han trabajado mucho por hacer eso, les quiero agradecer personalmente, aunque no voy a citar el nombre. Por eso hoy, mis últimas palabras son, ¡Zuentzako! Euskal Preso Político Deportatu Eta Refusiatu Enseniden Tzako. ¡Oso posi gaude! ¡Oso posi gaude! ¡Utxienes! ¡Su encarga! ¡Arindu dugulako! ¡Oraintocatzen dena da! ¡Beste torquizun batereikitzea! Preso origabe, deportato origabe, ta refusiatu origabe. Un futuro con un horizonte en el que no haya presos políticos, ni refugiados, ni deportados. Un horizonte en el que todas las víctimas y todas las reparaciones sean escuchadas y atendidas. Un horizonte por el que también trabaja el Bloque de la Esperanza. Estamos tranquilos, confiados, estamos satisfechos con lo que estamos haciendo. Sentimos vuestro apoyo y vuestro calor. Verás, aurrera, avante. ¡Bora, Nazarroa! ¡Bora, Euskal Herria, escatuta! ¡Bora, Guta, Guta, Rai! ¡Bora, Guta, Guta, Guta!